Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamaba a ese Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra Ni me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capitán le pregunta cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El coronel le decía cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Pejía Valentín como era hombre ya no les dio más razón Yo soy de los meros hombres que han inventado la revolución El general le decía yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgo Valentín le contestó yo no me quiero indultar Porque yo guardo un agravio con ese serrano y lo quiero vengar Antes de llegar al cerro Valentín quería llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Vuela, 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 palomita, parate en ese fortín Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín Vuela, 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 vuela